Hola que tal como están amigos de Patreon, me da muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz y bueno pues como siempre trayéndoles información que ustedes pues quieren saber y además de todo llevándolos a conocer lugares tan bonitos en nuestra República Mexicana y próximamente también de todo el mundo. Fíjense que el día de hoy estamos haciendo un recorrido por un lugar céntrico en la Ciudad de México que bueno pues junta en su interior tanto la modernidad como lo prehispánico y también como lo colonial. Estamos en la unidad habitacional Tlatelolco y el punto exacto en donde yo me encuentro fíjense que es llamado en donde se encuentra el reloj de sol. ¿Por qué se llama reloj de sol? Bueno porque marca las horas del día justamente a través de la luz del sol. Entonces aquí nos encontramos. ¿Pero por qué se hizo este reloj? Fíjense que esto se hizo como un memorial, como un recuerdo a lo que sucedió en el año de 1985 y es que si ustedes recuerdan o si ustedes lo saben en 1985, 19 de septiembre a las 7.19 de la mañana ocurre un terremoto en la Ciudad de México con una magnitud en ese momento con la escala que se medía de 8.1. Un terremoto bastante fuerte que venía de las costas del Pacífico Mexicano del estado de Michoacán se dice que allá comenzó a las 7 de la mañana con 17 minutos y dos minutos más tarde llegó a la Ciudad de México. De los lugares más dañados o que tuvieron más impacto negativo de este terremoto sin lugar a dudas fue la unidad habitacional Tlatelolco y donde justamente yo estoy parado se encontraba el edificio Nuevo León, el emblemático edificio Nuevo León un edificio que constaba de tres partes de las cuales dos se cayeron en su totalidad y una quedó dañada pues prácticamente para días posteriormente haber sido derrumbada haber sido pues totalmente quitada por los daños que sufrió. En el interior del edificio Nuevo León había 288 departamentos ustedes nada más imagínense la cantidad de gente que vivía ahí en ese edificio que era de 15 pisos cada una de las tres partes de ese edificio, que eran tres, tenía 15 pisos 288 departamentos la verdad es que una tragedia pero dentro de todo lo que se cuenta se dice que en este edificio en el interior además de que había muchas familias una de estas familias era directamente familiar eran familiares del tenor plácido Domingo imagínense ustedes la desesperación o la angustia de este personaje de la música cuando se entera de que el edificio de sus familiares donde ellos vivían había sido derrumbado que viene a este lugar y con sus manos comienza a unirse a las labores de rescate de toda la gente que estaban tratando de sacar con vida a sus familiares también se cuenta que el profesor A. G. M. Lovsky a quienes todos recordaremos en la serie de Odisea Burbujas pues también vivía aquí en este edificio el edificio Nuevo León y fíjense que él pues era tanta la desconfianza que tenía por las instituciones bancarias que él no depositaba su dinero que él no lo guardaba en ningún otro lado más que en su casa en su departamento se dice que lo metía en su colchón el dinero cuando ocurre el terremoto se cae todo el edificio y pues prácticamente pierde no solamente su casa no solamente pierde sus muebles sino además pierde los ahorros de toda la vida toda una vida de trabajo es decir, este lugar en donde estamos pues imagínense ustedes nada más además de que se dice que en alguno de los edificios que se encuentran alrededor de aquí han vivido personalidades de la música tan importantes como el mismísimo Juan Gabriel Alberto Aguilera se dice que en alguna época de su vida vivió en la unidad Tlatelolco y también Gloria Trevi que de hecho Gloria Trevi fíjense que esto se representa en la película que recientemente se hizo hace algunos años hay unas tomas que se hacen de esta película justamente dentro de la unidad habitacional de Tlatelolco imagínense ustedes nada más pues todo lo que representa todo lo que ustedes pueden encontrar aquí en la unidad habitacional Tlatelolco y específicamente en este punto que es el reloj de sol en donde se encontraba este edificio Nuevo León de tres partes, de 15 pisos cada uno y con 288 departamentos la cantidad de gente que murió bueno, según lo que se comenta en los datos oficiales es que fueron 300 personas pero ustedes nada más imagínense si había 288 departamentos y en cada uno, ¿qué les gusta? que hayan vivido por lo menos dos o tres personas pues no nos da el número pero se dice que fueron muchísimo más las personas que murieron ahí tanto es así que en lo que hoy se conoce como el Parque Delta de la Ciudad de México en ese momento el estadio de béisbol se dice que ahí se agruparon todos los cadáveres que llegaban de los diferentes puntos de la Ciudad de México que habían sido afectados dígase el Hospital Juárez la unidad Tlatelolco la colonia Roma la colonia Condesa pues toda la gente que murió ahí los llevaban a ese lugar según los reportes del gobierno dicen que 4 mil personas fueron las que perdieron la vida en este lamentable suceso la realidad y lo que se ha manejado durante mucho tiempo extraoficialmente es que fueron más de 10 mil personas las que perdieron la vida en este terrible suceso del 19 de septiembre de 1985 ¿y por qué para los mexicanos es tan importante esta fecha? porque el 19 de septiembre pero del año 2017 prácticamente pues con unas horas de diferencia a las 11 de la mañana a la una de la tarde perdón a la una de la tarde con 15 minutos ocurre otro terremoto aquí mismo en la Ciudad de México para los mexicanos es una fecha realmente representativa realmente simbólica pues ojalá nunca se vuelva a repetir porque pues ha sido tremendo todo lo que ha sucedido pero miren era lo que nosotros les queríamos mostrar parte de lo que hemos vivido nosotros como mexicanos y sobre todo como gente que vivimos aquí en la Ciudad de México me da muchísimo gusto haber platicado con todos ustedes los espero en un siguiente video soy Felipe Cruz y gracias por ser uno de nuestros Patreons y gracias por ver el video 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 y gracias por ver el video